Pero yo creo porque esto no se escribió hace 100 años 200 300 mil años no esto se escribió hace casi 2000 años y por supuesto el antiguo testamento 3000 años atrás Y lo escribieron hebreos, judíos que conocían sabían que esto sucedería el tiempo llegó Jesús llegó Él es el Rey esperado, Él es el Rey de reyes y Señor de señores y cuando Él pudo después de resucitar Cuando Él pudo después de resucitar no sólo dijo que era el Rey, Él dijo yo soy el Alfa y la Omega El principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso Pablo dice